Unos ojajos negros, igual que penas de amor. Hace tiempo tú me anhelo, alegrías y sin sabor. Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. No te olvides, día mía, de lo que estoy cantando. Pero un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Pero un viejo amor, de nuestra alma así se aleja. Pero nunca dice adiós. De un viejo amor, ha pasado mucho tiempo. Y otra vez viajé, yo solo. Y miraron con despego, fríamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio, de ojos que por mí lloraron. Dejunté si con el tiempo, sus recuerdos olvidaron. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja. Yo nunca dije adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor.